Estamos hablando de cómo hacen para poder que un NFT se vuelva, creo que la palabra es por decirlo popular, ¿no? Yo estuve en un Twitter Space con unas personas que eran también de cultura indígena, el señor era de, creo que de la zona de Brasil, y entonces él solo hablaba portugués, y entonces decía que, o sea, cómo él había logrado que él, que las personas como que lo siguieran, él tuvo que juntarse a otros artistas, porque hay un artista que se llama Sammy Alaiga, que es un músico muy conocido allá en Estados Unidos, entonces este señor lo que hizo fue ayudarle a él, porque hay como una comunidad de otros, de otros artistas de NFTs latinoamericanos, y entonces entre todos ellos se fueron apoyando, y han logrado que este señor, que era el artista de la comunidad de Brasil, para poder que lo apoyaran, y que él pudiera hacer su primera NFT, y también otro señor que se llama, creo que Fede, que es un, creo que es un chileno, y entonces él ayudó también a que esa arte se diera a conocer, pero entre, he tenido que ser, como quien dice, el apoyo de muchos artistas, para poder que se diera a conocer, porque lo que pasa es que, en una comunidad muy alejada, como, o sea, como pasó, no, bueno, pienso que Calvin tuvo, él se pudo, por la historia que él comentó, él logró salir de adelante, pero este señor no tenía, o sea, él tuvo que pedir ayuda, entonces, y fue muy bonito, porque esa obra creo que, si la puedo, espera aquí un momentito. La tengo en Twitter. Mientras la buscas, Luz, alguien preguntó sobre si se podía subir NFTs, que no los hubiera hecho esta persona, ¿no? Y a mí me gustó que Calvin dijo, sí, todo es posible, o sea, sí, sí, me fascina. Porque Calvin tiene una mente abierta, y un poco este tema de blockchain y de estas NFTs, a mí me parece que tienen que ver con la mente abierta, con empezar a pensar de otra manera, y también me parece que los NFTs vienen para, no solo los NFTs, sino el blockchain, vienen a acercar a la persona creadora con el comprador final, y está eliminando intermediarios, o intermediarios que no agregan valor. Eso quería como comentar. Luz, ¿ya tienes la imagen? La estoy buscando aquí en una lista. Ok, perfecto. Sí, yo, mientras Luz te buscas, yo quiero complementar. Qué buenos ejemplos que dio Luz, hay que a veces aprender de otros, de los que ya existen, por ejemplo, de los NFTs. El éxito de los otros NFTs a nivel de cómo ha ido las ventas, el primordial es la comunidad. O sea, es eso. Entonces, hay una plataforma, que no me acuerdo el nombre ahorita, todas las personas publican ahí cuando hacen NFT, y todo el mundo sabe, y comienzan a buscar quién es alguien de diferentes países que están ahí. Y yo creo que una de las cosas que, como artesanos, que vamos por buen camino, es que existe la comunidad de artesanía, por ejemplo, este grupo WhatsApp. Entonces, cuando lo realicen, compártenlo, porque de eso se trata, de, digamos, compartir con otros. Y, por ejemplo, yo, en mi caso, conozco mucha gente que no es cuna, y entonces comparto con amigos de otros países, y así hay otras personas. Entonces, está basado mucho el éxito o la forma de hacer llegar esto al mercado en comunidades, porque tú compartes y otras personas comparten, y así va. Sin comunidad, eso no funciona, porque así nadie va a saber que existes. Entonces, a veces al inicio hay que apoyarnos todos, para que la persona que ya hizo su arte en NFT, compartir con otros. Entonces, independientemente si no lo vas a comprar, sino que apoyarlos en compartir con otra persona que pueda adquirir. Ahora, hay muchos retos todavía, ¿no? No todos tienen, por ejemplo, en Panamá, no todos tienen criptomonedas para comprar, porque eso no se compra en dólares. Entonces, muchas veces hay que acudir afuera del país donde estás. Entonces, eso es importante. Hay muchos temas que se van, yo sé que hay muchas dudas, ¿no? A nivel de, también existe copyright y todo este tema. Este es un intro. Hay gente especializada en esto de parte legal, ¿no? Oye, subieron una imagen mía que es de otra persona. Entonces, hay varios temas, pero como les digo, con la pregunta basada en eso, de que lo más primordial es la comunidad y ser parte de una comunidad y que la comunidad entre todos se apoye. Ese sería como un ejemplo. Gracias, Kelvin. ¿Luz? No sé si pueden ver, ahí subí el link en el... Tú puedes compartir pantalla si quieres. Ah, ok. Ah, aquí. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, si ustedes pueden ver, era sobre el respecto a indígenas brasileños que subastan arte de NFTs en busca de recursos para proteger sus tierras. Bueno, pues, esto fue con ayuda de otros artistas que querían, porque estas personas no tenían, como que dice, o sea, como que no, según lo que tenía entendido, como que no conocían que era un NFT, pero lo que hicieron fue que lograron contactar a estas personas y como que les gustó su arte, y lo que hicieron fue reproducirlo para poder que otras personas lo vieran. Sí, ahí he estado leyendo que la hija del cacique, una chica de 23 años, era la que había sacado fotos, y ella cede esas fotos para que las suban como NFTs. Y que han recaudado un montón de dinero para comprar un montón de tecnología, drones, drones, no me acuerdo qué más he leído, y que también para poder hacer plantaciones de banana, cacao y otras cuestiones. Sí, es que estas artes, cuando logran llegar a más personas, a otros artistas, ellos invierten, o sea, porque mucha gente está interesada en el arte, y arte que tenga, como lo que dice Kelvin, arte que tenga... Alma. Sí, que tenga alma, tenga sentido. Me cuesta explicarlo. Y pues, es bonito porque tiene una historia, entonces, y no es, porque hay muchos de las artes que están a veces en OpenSea, en Rarible, y estos son, por ejemplo, dibujitos, entonces, y ustedes están haciendo historia, entonces es diferente. Sí, además, en este caso, bueno, de que veo aquí, de esta gente del Amazonas, son lugares casi inalcanzables de llegar, o sea, uno ni siquiera sabe que existe, o puede imaginarse, y con todo esto, uno lo tiene al alcance de la mano, y esto lo podemos asemejar a las cosas que hacen los artesanos, aquí en, bueno, en América, ¿no? Uno, porque está en contacto permanente, cree que todas las personas lo conocen, pero hay un montón de personas que no lo conocen y que les genera mucha curiosidad y que quieren saber y que quieren ver y que quieren, bueno, tener imágenes y que de repente lo van a comprar. Ahora voy entendiendo un poco más, ¿no? Con este ejemplo es como que me queda más claro todavía qué es lo que, qué es lo que se puede hacer con estos NFT, ¿no? porque por ejemplo el otro día Liz comentaba, no me acuerdo en qué momento, que por ejemplo todo lo del gusanito de seda, de amparo, toda esa secuencia, todo ese, se podía hacer un NFT, ¿no? Y que, bueno, obviamente, yo, por ejemplo, soy técnica apicultora y a mí me encantaría mostrar, por ejemplo, cuando ponen una abeja reina en el, en el panal, se me ocurre, ¿no? Que es algo maravilloso y que no todo el mundo lo puede ver. Sí, eso, eso lo conté cuando, cuando, bueno, lo conté porque Lupita, una médica que Luz me presentó, ella, yo le mostré lo que hacía la, a algunos de los de la comunidad ya el artesano y ella dijo, uy, eso se puede volver un, un NFT, así y así, así como tú lo explicaste. Fue Lupita la que nos, nos, nos dio ese ejemplo. Y sí, vamos, vamos entendiendo un poco más. Hay una pregunta que me hizo una persona que ya, que ya se salió, no, no la veo y ella me dijo que, que a ella no le gustaban los, los temas de cripto. Me dijo, no, no, eso tiene que ver con cripto y yo le dije, no, esto tiene que ver con NFTs y la posibilidad de volver la artesanía a un NFT y nos va a hablar Kelvin Alvarado desde su experiencia. Sin embargo, como, como lo, el NFT se mueve a través de la economía de las criptos, a mí me gustaría, de pronto tenemos aquí una persona que, que sabe de criptomonedas, ¿cómo se llama él? La persona que nos prestó el Zoom. Que, no sé si está, está por aquí con nosotros la persona que nos prestó el Zoom. ¿Estás por ahí? Sí, es Tenka, el usuario que aparece como Tenka. Sí, sí, aquí estoy. Gracias. Quisieras de pronto contarnos un poquito estas relaciones de, de las NFTs con las cripto y cómo lo podemos volver moneda fía o si definitivamente si nos metemos en este mundo nos toca hacer cripto. Gracias. Bueno, si es que quieres hacer efectivo es con criptomonedas, no hay más. Porque la blockchain, una forma de manejar la blockchain es el fee y cada blockchain tiene su propia moneda. Por ejemplo, ahí hablaba alguien, Kelvin creo que era, en OpenSea usan dos tipos de redes, la red de Ethereum que los fees son muy altos o la de Polygon que es mucho más baja el fee por cada venta que se haga. Entonces, el delay necesitamos las criptomonedas porque la blockchain funciona o el Bitcoin o cualquier criptomoneda funciona sobre una blockchain y lo que hacemos con los NFTs es poner en la blockchain para que la identidad quede única y que nadie más la pueda copiar. O sea, pueden haber diferentes fotos de la misma imagen pero es única, es un registro único y queda registrado para que todo el mundo lo pueda ver y sepan que sea de la propiedad de la persona que la compró. Pueden haber varias copias de la misma pero eso ya depende de la persona que lo hace pero todo el mundo lo puede revisar y ver en los operadores de cada red que funcionen. Hay más de 108 cadenas de redes para hacer NFTs pero las más conocidas es Ethereum pero lastimosamente por el fee es muy alto. estamos hablando estamos hablando de 60, 70, 200, 500 dólares depende de cuánto a cómo lo quieras vender el NFT y tenemos las cadenas más baratas como Binance, Smart Chain tenemos Polygon Avalanche, Solana pero esos son en otro tipo de marketplace que existen ¿no? aparte de OpenSea eso sería lo uno lo otro después si yo puedo ubicarme algo de de NFTs que justo vimos una conferencia para que veas en qué aspectos nomás puedes tener o puede llegar no solo a Tresanía sino a muchas cosas más y ahí vimos uno que era la cultura de los pueblos y hay otras cosas más que puede llegar a los NFTs hay más de cientos de aplicaciones entonces para poder usar NFTs y por último también no sé si hablaron aquí y lo más importante y creo que la mayoría de aquí quieren rentabilizar o coger cualquier actividad que pueda para recoger una obra social o lo que quieran que hacerlo hay lo que se llama Royal Team ¿qué quiere decir eso? que la persona que te compra el NFT y esa persona lo quiere revender apenas lo revenda tú puedes hacer que un porcentaje de la reventa vuelva a la persona original que vendió el NFT y eso te puede servir por ejemplo para recaudar más fondos o sea un residual de esas imágenes o NFTs que quieras hacer en ese caso de artesanías o como vimos con la chica de Brasil puede aparte de la persona que le compró si revende ese NFT a cualquier precio un porcentaje por lo general están al 5% al 10% de esa reventa automáticamente como es por medio de un contrato inteligente va a la billetera de la persona que vendió primeramente el NFT o sea hay posibilidades de hacer negocios y aparte de recaudar dinero adicional a la que uno piensa o quiere hacerlo gracias mira Edgar tiene levantada la mano adelante buenas noches soy Camilo ah Camilo bienvenido buenas noches respecto a lo que estaban tratando ahorita nos queda una duda pues no varias la primera sería preguntar en qué es aconsejable manejar por ejemplo si tenemos que manejar criptos en qué criptos sería lo recomendable o si depende de qué plataforma en qué plataforma sería recomendable entrar los productos y la otra duda es qué hacer en estos tiempos en donde hay caída del valor de las criptos verdad porque estamos viendo que pues muchas de las criptomonedas están a la baja incluso la más fuerte está bajando demasiado entonces es oportuno meter ahorita se debe analizar el mercado cómo se haría ese trabajo ahí gracias bueno este mundo es súper grande el tema de blockchain y Kelvin al principio nos decía Luz también Luz levantó la mano ya te doy la palabra hay que hay que pues hay que meternos a investigar un poco y entender esto porque es es complejo y y presenta muchas oportunidades también como lo han dicho acá y y bueno hay que irlas descubriendo hay que irlas descubriendo y me parece lindo que sea en comunidad eso me parece sumamente importante y le doy la palabra Luz vamos cerrando ya son las 21 y 30 Luz tienes la palabra y escuchamos luego a Kelvin ya para ir cerrando solamente que traten de unirse también si pueden a espacios de Twitter y cosas así porque hay muchas personas que quieren compartir y comparten buen contenido o sea es cuestión de buscar información de NFTs y sale y es gratuito entonces también respecto a que en que invertir que pasa uno invierte en la moneda que uno puede utilizar si claro en que si usted quiere poner su arte quiere poner su arte si es verdad si por ejemplo pone ahorita mismo un arte en base a Ethereum va a pasar que ahorita mismo el Ethereum está puede que esté como en 2000 dólares vamos a ver el precio ahorita o en cap si está en 2000 entonces un arte que cueste por ejemplo un ETH va a valer 2000 dólares y si cae va a valer menos pero está más asegurado de que el arte va a tener un mayor precio en cambio si está en Polygon va a valer por ejemplo 60 dólares o menos entonces y uno puede que tenga pero ¿qué pasa? de repente si uno tiene un precio muy elevado no le compran a la persona por tener un precio demasiado elevado pero está que no por eso uno debe menospreciar el arte sino como que explorar el mercado saber dónde uno puede colocar esa arte y ver y conocer y poco a poco ir descubriendo y teniendo más conocimientos para poder que uno pueda ser parte de ese mercado no sé si me voy a entender y pues sí no dejar de estar conectado con otros artistas también sí Carlos Arturo tienes la mano levantada no sí yo yo quería hacer un comentario respecto al tema de la monetización o sea en la medida que nuestros productos tengan un reconocimiento por su calidad por su tradición yo creo que el tema económico desafortunadamente es algo que mueve la pues el modelo económico actual sin embargo hay una posibilidad de incluso hacer que quien respalda no sea una inversión económica sino sea el producto como tal cuando cuando nació el tema de blockchain no nació para hacer monedas nació para gestionar activos de valor para asegurar que los activos de valor en términos de la calidad del proceso productivo tuvieran una trazabilidad que se pudiera generar esa trazabilidad de cara a quien creó el producto cuando lo creó que materiales utilizó quien lo compró si fue revendido o no entonces cuando vemos el blockchain desde ese punto de vista la las posibilidades cada vez son mayores no solamente asociadas al tema de la monetización incluso hay modelos en donde el activo de valor como tal es tan valioso que no es necesidad de respaldarlo a través de una moneda y aparecen esos activos que en sí mismos se convierten en moneda de cambio entonces creo que ahorita no no está ocurriendo eso pero en la medida que abramos un poco la vista y cambiemos también nuestra forma de pensar nosotros tenemos una forma de pensar basada en el modelo económico en el que nos hemos criado durante más de no sé cuántos años si continuamos trayendo ese modelo a esta tecnología pues simplemente vamos a caer en esa conversación de que los criptos suben bajan que se utilizan para hacer estafas ¿por qué? porque estamos permitiendo que el contexto cambie la razón por la cual fue creado blockchain y creo que parte de estas conversaciones es también exponer esas posibilidades carlos no sé si puedo agregar algo a lo que tú acabas de decir sí claro en lo en tantas cosas que está en los nfts ahorita embarcados hay una que es el leasing que es el arrendamiento y ahí es lo que tú dices el valor que tiene la imagen la tesanía lo que sea que hay nfts tú puedes hacerlo por medio de blockchain mismo coges tu nft y lo haces colateral para pedir un préstamo para hacer otras actividades puede ser más artesanías más cosas pero tu activo de valor que lo compraste si tiene un valor ahí lo puedes hacer como un colateral o sea tiene el valor que el mercado lo da en ese aspecto y puedes sacar dinero como un préstamo para poder hacer más cosas o sea como tú dices los nfts pueden tener valor y se puede ir al cielo y todo lo demás y con eso tú puedes hacer más cosas o sea le damos valor al nft ya no ya no monetiza sino es como tener un cuadro y lo pongo en empeño para que me den algo pero el cuadro es el que tiene el valor eso lo uno y para terminar yo escuché creo que a alguien más que habló ahí del precio o alguien preguntó qué pasa con el precio que se cae apenas salga porque el mercado de nfts cae el 80% yo digo sí pero eso es para la reventa pero para la venta se sigue valiendo lo mismo o sea si tú sacas una colección de artesanía y todo lo demás es tu precio y después que sale de tu mano ya es lo que diga el mercado como en todo lo que es arte y exposición no depende de eso para responder a la persona que decía que está cayendo el mercado el mercado no cae sino cae la apreciación que o salió un precio muy alto que no tenía y la gente le da el precio que es ya en el mercado como cualquier obra de arte o como cualquier actividad que uno presenta y la gente después da un valor porque es como dices un valor simbólico que cada uno lo pone y lo puede cambiar hay varias manos levantadas Kelvin tenemos más tiempo para charlar y luz bueno levantó la mano Juan y luego María del Carmen Kevin dijo que pues se hablaba de que esta tecnología podría llegar a las comunidades alejadas a las indígenas o campesinos y yo me pregunto pues de acuerdo a su experiencia qué competencias básicas se necesita como para acceder claro buena pregunta hoy por ejemplo basándose en Panamá los lugares pueblos indígenas ya cuentan con acceso a internet no por cable sino por data muchas comunidades ya hay personas que tienen celulares smartphone y eso es bueno porque les va a servir como una herramienta no necesitan tener una computadora entonces saben tomar foto obviamente la educación es muy importante de uno la educación de que son las herramientas donde van a subir como OpenSeat y esa es la razón también que estoy empezando porque quiero educarlos porque si no nadie lo va a hacer lo segundo como la moneda que se maneja no es dólar es una moneda de criptomoneda las personas van a tener muchas dudas luego de cómo pueden cambiar eso y todo eso lo demás entonces al final necesitas un celular hay muchas cosas que entran también de ver de los jóvenes que puedan ayudar a sus padres en esa parte de transición entonces creo que sería mi respuesta bueno muchas gracias este yo voy a comentar esto es que voy a voy a hacer un intercambio con una comunidad de agua acá en el departamento de Nariño en Colombia y va el intercambio es que yo les voy a enseñar algunas cosas y ellos me van a enseñar a tejer una jígra que hacen allá una jígra es una mochila indígena y y bueno entonces este creo que el intercambio también va a ser con esto ¿no? porque tendré que contarles lo que lo que pueda expresarles pues lo que lo que sepa que que me puedan entender entonces bueno eso eso les cuento super compartes en el grupo tu experiencia cómo va luego bueno Ariel Carmen Kelvin es muy difícil hacer un NFT por ejemplo nosotros si tenemos alguno alguna artesanía hoy cómo hacemos para hacer un NFT claro lo más básico un paso básico es por ejemplo inicia con una artesanía en plano o sea tómale foto entra a la herramienta que se llama OpenSea y es ahí donde se sube así como sube es una imagen a Facebook es subirlo desde ya sea celular y lo publicas obviamente hay pasos donde te preguntan ciertas cosas primero hay que abrir una cuenta y todo lo demás pero también te va a pedir que tengas una billetera digital que es la que te permite que puedas recibir digamos cuando te compren entonces son dos cosas importantes uno la plataforma donde vas a subir ya sea OpenSea y otros que existan segundo es la billetera digital que vas a usar para poder hacer ese paso pero en realidad diría son tres pasos uno tener la herramienta que es el celular que te va a permitir tomar imagen lo más que una persona puede tardar es menos de 15 minutos cuando ya es digamos haciendo esos mismos procesos pero no necesitas conocimiento técnico de por ejemplo a nivel de mucha gente piensa que hay que tener por ejemplo hablamos mucho de blockchain a veces blockchain enreda mucho me gusta hablar menos de blockchain porque a veces las personas comienzan a enredar con blockchain pero en realidad no necesitas un conocimiento avanzado y entonces no es complejo y eso es lo que trato siempre de decirle eso no es complejo es muy fácil de entrar obviamente se necesita digamos un poco buscar la información en google pero si es accesible a las personas a cualquiera o sea que nosotros no tenemos que saber de programación no necesitamos un programador es como subir una imagen a instagram por llamarle así no es como tenemos una cuenta en openc nosotros subimos esa imagen lo que tenemos que tener es una billetera digital para poder cobrar y después para poder pagar los fees y qué tal si hacemos como esta comunidad de Jair Artesano pues nosotros aprendemos haciendo qué tal si hacemos un ejercicio para entre todos pues hacer todo el recorrido ¿les suena? sería bárbaro porque si no me gustaría compartir un taller ojalá sea otro día donde podamos hacer y cada uno obviamente les va a tomar tiempo entonces podamos tener el tiempo también de oye ya tomaste subiste todos publicamos y ahí mismo compartimos el link entonces sería bueno genial claro que sí de una listo entonces entonces ya tú sabes Kelvin que estamos los martes los martes de ocho y media es hora y media lo que pasa es que a las siete hoy estuvimos también trabajando con la gente de Coder House pero entonces sí hagámoslo hagámoslo aprender haciendo lo que más me gusta con usted vamos a tener que tener los martes veinticuatro horas de sesiones ¿cómo? sí bueno pero ahí vamos ahí vamos Sebastián tú querías te estabas preguntando que si tenemos un grupo sí tenemos un grupo se llama Yael Artesano una vez que terminemos acá nos gustaría que te quedaras un poquito para conocerte y para y sí quién más quién más está interesado en ser parte de Yael Artesano pues se pueden y que esté y que esté ¿qué? y que esté por primera vez en este espacio sí las personas que quieran estar entonces son bienvenidas a quedarse un momentico mientras nos conocemos bueno yo creo que por hoy vamos a parar no sé si alguien más tiene alguna otra duda no no veo sí adelante yo quisiera hablar sobre me gusta hablar sobre cuando yo entro en un tema una tecnología ya me gusta ver a largo plazo hacia dónde va y les voy a decir hacia dónde va mucha gente puede pensar que el NFT es algo del momento y ya desaparece no el NFT es un activo digital que quiere decir que el mundo actual está cambiando a lo que es físico digital entonces no sé si han escuchado mucho de metaverso que Facebook impulsa sobre su algo que se llama Horizon para uno de los retos que tenía el metaverso es que las cosas que aparecían era complejo comprarlas con realidad virtual bueno el NFT está apoyando al metaverso por ejemplo yo con mi equipo hicimos el primer museo de la mola cuna y dentro de los museos hay molas donde tú puedes comprar en realidad virtual y es un activo digital que como ya está en digamos en una herramienta en internet es muy fácil hacer la transacción porque vas a un mundo virtual dices quiero comprar abres tu billetera y lo compras en minutos entonces el NFT básicamente va a ir combinándose más adelante hoy en día mucho hablamos sobre compras en OpenSea pero más adelante se va a hablar oye compré NFT en realidad virtual compré NFT por mencionar plataformas como Horizon Rockgloss van a ser algo común porque antes era complejo sino que cada uno manejaba distinta forma hoy en día el NFT está permitiendo que sea puedas utilizarlo en diferentes plataformas ese es uno hacia donde va el futuro el segundo las empresas están haciendo todo lo posible que esto sea más accesible o sea más fácil por ejemplo lo más complejo es pues como este y OpenSea existe todos están separados hay otras plataformas Instagram está trabajando en un digamos están probando cómo vender NFTs en Instagram o sea va a ser más fácil a lo que estamos hablando de subirlo a OpenSea porque ya sabemos cómo se sube una imagen a Instagram bueno más adelante va a ser más fácil porque ya es subir y listo entonces muchas empresas están trabajando de forma a hacerlo más accesible y esto es una gran oportunidad digamos prepararnos porque ahorita Instagram está probando en Estados Unidos y en cuanto llegue o se masifique ya vamos a estar preparados no vamos a estar como entrando tarde Spotify también está trabajando para audios o para diferentes digamos música podcast que puedan también servir entonces muchas empresas están trabajando y también nosotros tenemos es deber de nosotros acercar a las comunidades es deber de nosotros en diferentes ámbitos específicos por ejemplo artesanía vamos a tener varios retos quizá no nos adaptemos tan rápido quizá debemos crear algo nuevo para que nos funcione porque artesanía es distinto entonces por ejemplo decía oye hay lugares remotos que pueden ir el internet se puede ir probablemente va a haber jóvenes creando tecnologías para que eso funcione entonces digamos esto viene para quedarse pero va a haber retos obviamente y los retos van a ser oportunidades para acercar más y entonces ir avanzando ya ay estoy feliz Kelvin yo te oigo hablar y se me pone la piel de gallina porque porque es una oportunidad preciosa de verdad para la artesanía en los términos en los que tú en los que tú lo tratas de verdad que tus palabras a mí me llegan al corazón estamos en el tiempo de la artesanía a mí me fascina tengo ese podcast y estoy haciendo todo el proceso para subir un NFT del del ícono del Panama Hat que se llamaba así pero se llama en realidad el sombrero Pile Monte Cristi y y bueno eso ahí voy bueno genial es muy bueno pues digamos que en ese sentido según lo que decían en algún momento puede aparecer una moneda que sea solo para la artesanía ¿no? Sí hay una gran oportunidad ¡Ay ya! Sí señor de hecho conozco un 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 caso que no lo voy a exponer ahorita pero vale la pena que lo charlemos después se llama Open Vino para la próxima les voy a traer la historia de Open Vino bueno yo no sé si alguien más tiene levantada Juan tienes levantada la mano Juan Vallejos ah ok no no sé se quedó de antes o no sé qué pasó ok pero ya no ya está bien gracias listo no sé si alguien más quiere decir algo y dejamos a Luz y a y a Kelvin que que cierre esta esta charla amena de hoy y invito a las personas que están por primera un minutito para para charlar un poquito Amparito tenías el micrófono abierto ¿quieres decir algo? no no solo que muy interesante y darle las gracias por el tema muy muy bueno sí muchas gracias chicos muy chévere muy interesante muchas gracias sí muchas gracias chicos y la verdad que de haber empezado sin saber cómo podíamos hacer una reunión por Zoom cómo ir a la sala cómo levantar la mano cómo no sé subir una foto a Instagram cómo mandar Whatsapps a a estar a punto de poner una NFT la verdad que es muy movilizante y como que el mundo se nos está abriendo algo que veíamos como cerrado el mundo se está abriendo y esto no va a tener límites y nos va a dar muchas posibilidades va a depender también de nuestra imaginación ¿no? Así es es una gran posibilidad que se crea ¿no? para meterse a a trabajar los NFT y meter productos por ejemplo la artesanía meter productos puede tener muy buenas muy buena cocina y no yo estoy esperando el metaverso porque quiero ir a ver los gusanos de amparo y al paso que voy solamente va a ser a través del metaverso estoy por comprar los óculos ya yo la invito para que venga no pero eso va a ser muy loco va a ser ciencia ficción genial genial si no es que lo que se está viendo ahorita mejor dice no tanto a ver luz cuéntanos más si uno se le abre se le abre los ojos pensando en esto si la verdad y piensa que de pronto puede haber una una muy buena oportunidad para para que la artesanía salga adelante sin duda así como decía Kelvin en comunidad tiene muchas posibilidades sí muy gratificante la charla y ojalá y podamos continuar con 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 ellos para que nos sigan ilustrando y parece que hay algunos proyectos que se vienen bajando para los colombianos con el metaverso sí 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 está que está que arde bueno si quieren cerramos y dejo de grabar para para que se queden las personas que que vienen por primera vez y que quieren estar en el allá del artesano yo solamente quería darle las gracias a todos por haber venido y gracias a Kelvin por estar aquí con nosotros y gracias a Liz y a todos los que hicieron esto posible chao chao Luz gracias chao Luz muchas gracias bueno gracias a todos y espero verlos en el taller seguro vamos a organizar un buen taller y que tengan buenas noches chao muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego chao Kelvin déjame expresarte mi admiración namasté namasté Luz muchas gracias sí geniales muchas gracias chao 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 Juan Sebastián estás por ahí y quién más dijo que quería estar chao querida sí señora buenas noches las personas que han usado que han usado el criptor arte es decir dibujitos monitos o fotitos registradas en la blockchain probablemente no estén de acuerdo conmigo pero le voy a explicar lo que es un NFT realmente a ver primero una foto no se registra en la blockchain desde ya la foto no está en la blockchain por lo tanto no hay un registro real de unicidad cuando tú subes una foto en OpenSea o en cualquier plataforma que crea NFT en realidad la foto no la va a guardar en una red de blockchain va a guardar un identificador de esa foto correcto hasta ahí estamos bien lo que significa que técnicamente el lugar donde yo cuando yo vea la foto si esa persona me lo cambia el mono por un perrito pues resulta que yo no yo sigo siendo dueño de algo que está en la blockchain pero no está realmente asociada a un dibujito primero para eso todavía no he empezado la explicación quiero que entiendan el concepto para eso se inventó algo que es para que funcione el criptoarte en realidad se inventó algo más poderoso que la blockchain se llaman IPFS son servidores interplanetarios ¿qué es eso? imagínense que todo el planeta ya se puso de acuerdo de crear un gran disco duro en todo el planeta este gran disco duro te permite guardar información archivos una sola vez tú en tu máquina puedes grabar tu foto luego sacar una copia volver a grabar tu foto y volver a grabar con diferente nombre y si fuera en otra carpeta saca un nuevo nombre es decir tu disco duro te permite grabar las cosas la misma cosa varias veces en un servidor IPFS hay una regla no importa donde lo grabes en cualquiera de las computadoras que están interconectadas entre ellas pero siempre se va a grabar una sola vez si otra persona trata de grabar el mismo archivo le va a dar el mismo código con el que le grabó la primera persona ¿está muy bien? nadie puede eliminarlo solo que hay un problema cuando tú grabas algo en un IPFS no sabes cuándo se registró ni quién es el dueño de eso eso es lo que hace la blockchain la blockchain solo tiene capacidad de saber de quién es y cuándo a partir de ese momento de quién es y cuándo se creó comienza a hacerse un traspaso de propiedad yo se lo paso a Juan Juan se lo pasa a Pedro Pedro se lo pasa a Miguel y ese registro de transferencia de propiedad queda registrado en la blockchain ahora bien ¿qué es la blockchain? pues una titulizadora es exactamente lo mismo que tus registros públicos un titulizador es decir un lugar donde guardas identificadores que socialmente lo reconoces como algo que existe en un mundo físico un mundo imaginario lo asocias con un identificador pero que tiene que ser socialmente reconocido o por lo menos por los participantes que los que confían en esto por ejemplo cuando tú registras tu casa tú no llevas tu casa a registros públicos ni tampoco una foto tú llevas documentos que identifican la localidad la dirección y documentos que identifican la posesión para que el registrador basado en esa información realmente crea que eso es tuyo y lo pueda registrar en la blockchain tú registras únicamente un identificador de algo correcto estamos hablando de tokens no fungibles no estamos hablando de criptomonedas ni tokens fungibles que son las moneditas eso no estoy hablando estoy hablando de registros de tokens no fungibles no es más que un titulizador registro algo una sola vez un código único y luego le digo quién es el dueño y fíjense lo gracioso cuando tú registres algo va a decir el primero que lo registres va a decir que el uno es dueño Juan nada más en la blockchain mañana se crea un nuevo va a decir que se creó el dos el objeto dos y el dos es el creador pues el que lo creó y luego el que lo creó se lo va a pasar a otra persona lo va a transferir va a ser un transfer y así es como se va registrando en la blockchain las transacciones y la relación con los contratos inteligentes y los NFTs todo eso es manejado por un smart contract ¿qué es un smart contract? hay varias maneras de entenderlo pero alguien que no programa para poder entenderlo de una manera abstracta ojo lo que le voy a decir no es 100% correcto pero es una manera muy simple de poder entender su funcionalidad mira la blockchain tiene imagínate que la blockchain tiene una gran base de datos ¿correcto? ¿cómo puedo crear yo una base de datos dentro de esa gran base de datos? lo creo a través de un smart contract y dentro de ese smart contract que es un programa se le pone reglas por ejemplo Juan no puede transferir el token 1 si no es dueño del token 1 Juan puede transferir de repente yo pongo una regla loca Juan solo puede transferir en las mañanas porque lo programé así en el smart contract la ventaja del smart contract con cualquier programa que tú veas de computadoras es que una vez desplegado ese programa en la red blockchain no se puede modificar entonces da la seguridad que no va a venir alguien después a cambiar la lógica de cómo estaba el programa ahora la pregunta ¿los smart contract son seguros? bueno son tan seguros como el código que hayas programado yo hace un en el club en el club bitcoin de Perú hace poco hice una charla con todos creé un smart contract para crear una criptomoneda les asigné a todo su criptomoneda y luego con un solo clic le quité a todas las monedas que tenía y yo comencé a tener más monedas de las que aparecían y tú entrabas al explorador y no se veía porque en realidad tú le dices cuando tú entras a un explorador de blockchain todo lo que tú ves es lo que el smart contract le está diciendo que se vea o sea toda la programación que tú haces dentro de un smart contract puede ser maliciosa o beneficiosa entonces mira el smart contract como un programa ahora bien existen programas estándares para hacer un NFT estándar que ya está aprobado que sabemos que no tiene fraude es un 721 de alguna manera te dice el estándar para que lo puedas utilizar ya hay algunas plantillas modelos de cómo debe implementarse que de alguna manera ya han sido probados y una de las de las principales plataformas que todo el mundo utiliza para crear su propio smart contract es utilizar Open Zeppelin que es una empresa argentina muy buena es un unicornio actualmente esa empresa ha publicado muchos códigos es una certificadora también ha creado muchos códigos muy interesantes que uno lo puede copiar y pegar y acá viene la parte interesante si ustedes quieren crear NFTs o tokens o cualquier smart contract justamente eso es lo que hace nuestra plataforma Stampe permite que crees una cuenta para cero desarrolladores le digas quiero crear un token por ejemplo un RC20 que es el de criptomonedas cuántas monedas quieres crear le pones el suministro el nombre lo parametrizas luego le dices que quieres hacerlo en qué red te pregunten qué red quieres en Avalance en Fantom en Lackchain o en cualquier red que tú quieras le pones aceptar se abre tu Metamax que es tu billetera de pagos pagas el gas nosotros no cobramos nada simplemente es el gas lo que te cobra la red la más cara puede ser Ethereum que te puede cobrar 90 dólares y Binance Smart Chain 30 centavos Fantom 0.0002 dólares o sea nada y una vez que tú lo firmas se crea el smart contract con las características que tú lo pusiste y se despliega en la red blockchain y ya estás listo para utilizar y Stamping te habilita todas las APIs para que tú creas tus propias billeteras y tus propios programas llamando en esas APIs y olvidarte de un programador eso es lo que hacemos nosotros no sé si te confundí más o te llega a aclarar no, no, no no me confundiste me generaste muchas más dudas lo cual es fantástico no, eso es muy bueno eso es muy bueno a mí me encanta y bueno yo estoy metida en este tema hace muy poco así que desde una vez que fui a una reunión de offchain y un chico de 15 años me hablaba como en chino yo no entendía nada de lo que decía pero ahora sí entiendo y estoy feliz de seguir entendiendo pero en Colombia hay una persona muy buena en NFTs en blockchain no sé si lo conoces a Johnny Gómez amor no, yo no lo conozco es muy buena tiene una comunidad yo a veces participo con él voy a ver si por ahí les paso el link él hace eventos bueno obviamente es una persona que se dedica más a la parte de instrucción capacitación entrenamiento pero siempre hace seminarios gratuitos hace cosas de ese tipo que es interesante que lo vayan siguiendo después hay uno que es mucho más crack que es este Mauricio Tobar él sí es un expositor más internacional él participa también es expositor en el en el blockchain Samilatán tiene un proyecto muy bueno es catedrático me parece de una universidad también es interesante no sé si ustedes creen conveniente son dos personas que me parece que pueden pueden serles muy útiles y que tener contacto ustedes con ellos claro genial todo lo que sume y bueno y nosotros pues también obviamente ya quedamos ahí José voy a dejar de grabar